¿Quién soy yo para decir que no hay futuro aquí? ¿Quién eres tú para olvidar de la situación de mi país? Todo sabe que ahí ocurre, todos tienen internet. Somos pura a nivel mundial, indiscriminación y xenofobia. La mala situación sacó la peor versión, familias se odian, amigos ni se tratan. Usted vende mierda y la gente la compra, a usted le da mierda y se la devocará. En el país rey todo es posible, en el país rey todo es posible. Así como está se hace plata, así como está hay oportunidad. En el país rey todo es posible, en el país rey todo es posible. Así como está se hace plata, así como está hay oportunidad. ¡Gracias!